Papi, cuando estés solo, llama, mi cielo, nos alejamos del mundo, pensamos que este es el cielo, pero cuando nos vemos, nos encendemos, son los tíos y nos entendemos, nos encontramos y hoy nos perdemos. Ahí está tu amiga pa' meterle a las dos, sube la voz y si nos oyen que se joda todo. Ahí está tu amiga pa' meterle. ¿Por qué me calientas? ¿Por qué me calientas? ¿Por qué me calientas? Buscando que yo te acorrales. Desde que te he dicho bastes mi atención. Aunque tu novio se enfade. Eres mi mayor atracción. Siempre que me chingas no estás por tan mala, ven. Me lo diré esperando que me lo dé. A ti yo te sigo como a la estrella verdín. Nada nuevo que me lo vuelvo a poner. Una habilidad cuando me quita el sostén. La masa lo prohibida, baby, ya la probé. El mundo fuerte, Trump le cambié. Pa' si tú te vienes, difícil es mandarte. Ella se dejó del ex y rápido brinco pa'l next. No perdió tiempo y me mandó un request. No quiere estar libre. Está pa' coger notita en el sex. Yo te lo voy a mandalina por FedEx. Baby, enséñame something que quiero ver. Ese culo jumping, tú y yo fucking. Cero talking que te trepea el caballo como un jockey. Dime, bebé, yo pa' chingarte, Timothy. No quiero que siga pasando el tiempo, ey. Al resto les ganan. Yo estoy puesta pero si a tu apuesto, ey. No sé si estás listo para esto. A to' le story que tú subes te contesto. No me aguanto las ganas hasta cuando vamos a seguir con esto. Mi perro anda en suelto y tú vas a estar suelta. La hueca recheta dentro de la discoteca. Pa' la pica y llego. Si me tienes una mueca, a ti te vas pa' mandilo. A mí con cara muneca. No se puede acorrenar. Por que te vayas con esta diabla. Desde delante de esto me gusta. Sabía que me iba a tenerte. Adivinen que llego. DJ Mati. Rompiendo la pista. El 32, 13. 1, 2. Gracias.